Bueno, lo dejamos en el episodio anterior, para vosotros habrá pasado un par de días, para mi ha pasado dos minutos y estoy a estar los cojones. Y voy a intentar hacer una cosa que se me acaba de ocurrir A ver si soy capaz Esa cosa es... La idea es colarme por aquí Y marcar a este Mierda, pero creo que no lo voy a poder Hostia, que ahí había un No me fijé que ahí había un puto gilipollas Sinceramente no me fijé Que aquí había un gilipollas Hostia, pero a ti no te está viendo nadie A ti a lo mejor Contigo desde aquí te puedo pegar un tiro Efectivamente, y me queda una bala Que la vamos a guardar de momento Vamos a guardar aquí la partida Vamos a subir por aquí Subir por aquí Y vamos a meternos a... Ah, que podía ir por ese lado En vez de dar toda la vuelta La idea que tengo ya ahora es Marcar a este Vale, marcar a ese A la que se acerque el otro Marcar al otro Vale Vale Vamos a hacerlo de tal manera Que lo que va a ser Va a ser Exactamente J-BAC time ¿Quién necesita un buen kill? ¿Qué? Lo que estoy planeando es Marcar a estos dos Cargarme a estos dos Con el cuchillo de Cooper Y a este con un... ¿Cómo se dice? A ese con un... Una bala del sniper Esa es una bala del sniper Subir a Héctor aquí Pillar las balas con McCoy Usar a McCoy aquí de sniper Quitarnos a los otros snipers Y quemar todo Esa es mi idea Lo completaremos Mi puta idea Lo vamos a intentar Sí Vale Vamos a hacer básicamente así de una 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 Vale, perfecto Vale, perfecto ¿Quién encuentre algo? ¿Quién cree que se puede esconder? No puedo entrar Estos chicos están escondiendo bien Vale Vamos a ver primero lo que pasa aquí LOL Se ha hundido en el agua ¡Esto me ha metido en el agua! ¡Esto me ha metido en el agua! ¡Por aquí! Por aquí, amigo Como vengan aquí mueren Te lo digo Se me quedó uno ¡Esto me ha quedado aquí! ¡Esto me ha quedado aquí! ¡Se me quedó el puto Cooper de mierda atrás! ¡No puede ser tan mierdas! ¡Oh, qué tilteo! De todo De vida y de todo Es decir, que hay un gilipollas Que fue este, ¿verdad? El que lo vio Tengo que ser ese Si no, no entiendo ¿Quién coño me ha visto al cadáver de esto? Solo un pequeño ¡También puede ser que cuando lo haya matado! Espera un momento ¿Tú desde aquí tienes tiro ya? ¡Para eso tiempo! ¿Tú lo que vas a hacer va a ser? ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Tú vas a hacer esto! ¡Vamos a guardar! ¡Y vamos a ejecutar! ¡Vamos a ejecutar! ¡Vale! ¡No, no podemos ejecutarlo tan rápido! ¡Vale! 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 ¡Oh, no me voy a perder! ¡Y me he sentido de problemas! ¡Eso fue el mejor golpe! ¡¿Qué maldito! ¡Esto es malo! ¡Eso! ¡No se! ¡Tenemos que nos ayuden! ¡Eso malo! ¿Qué diablos? Eh, vale, vamos a probar a hacer. Oh, estoy listo. No hay problema. ¿Dónde has ido? No tengo tiempo para ti, chico. Nunca he visto esos... Subimos por aquí. ¡Cállate! No puedo creer que alguien está a hacer un minuto. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Esta forma me ha gustado. Esta forma me ha gustado. Porque podemos hacer. Así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Así. Y ejecutamos. ¡Vale, joder! Vas a guardar. Ahora sí que lo tenemos. Y ahora, ¿venimos con Héctor por aquí? Vamos a ver si no me pillan. Porque lo que quiero es subir. Nos cargamos a los casacas. Bueno, de hecho. Bueno, sí, podemos subir por aquí porque podemos saltar. ¡Tiempo para la derecha! ¡No me jodas que lo estaban viendo! ¡Tío! ¡No me jodas que a ti te están viendo! ¡Vale! ¡No me jodas que a ti te están viendo! ¡Tócate la polla! ¡Que a ti te ve! ¡Vale! ¡Vamos a pasar de este primero! ¡Ah! ¡No, no! ¡Espera! Podemos hacerlo. ¡Vamos a moverlo! ¡Vamos a hablar rápido sobre ello! ¡Vale! ¡Esto me va a volar! ¡Vale! ¡Tiempo para ir! ¡Tiempo para el exceso! ¡Tiempo! ¡Vamos a venir hasta aquí arriba! ¡Vale! ¿Isabel corre? ¿Héctor corre? ¡Vale! ¿Nos hemos salvado así, de esta manera? ¿Como bajen? En plan, como bajen se llevan un escobetazo. Te lo digo. ¡Vale! 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 ¿Qué fue eso? ¡No es tan malo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a dar toda la vuelta por aquí! ¡Corred, corred, corred, putas! ¡Corred, corred! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Joder, Héctor! ¡Cómo ha comido, chaval! ¡Pues que mira todos los que hay aquí, chaval! ¡Ah! ¡Foundé! ¡Defendé la guerra! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Pues que lo haces! ¡Foundé! ¡¿Cómo me han visto ahí?! ¡Vale, me muevo, amigo! ¡Flipante! ¡Vale, se me acaba de ocurrir una idea! ¡A ver si me sale! ¡Vale, se me acaba de ocurrir una idea! ¡A ver si me sale! ¿Dónde vas? ¿Una una bebida después? No quiero sentirme. No quiero ir a la sala. ¡Aquí vas! ¿Qué es el pollo de América? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompemos esto! Esta es otra. Y venimos directo... ¡Ups! ¡Ups! No me han visto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Eso es lo que vas a ver! ¡Hey, tú! ¡Eso es lo que vas a ver! ¡Eso es lo que vas a ver! ¡Mierda! ¡Ah, me han pillado corriendo! La estrategia era buena. La ejecución fue una mierda. Pero vale, me gusta esto porque lo estamos a... Es una buena... Es una buena ejecu... Es una buena ejecu... ¿Tienes reptiles alrededor aquí? Porque ahora lo que puedo hacer es... No, se ha cagado ya. Algo haces. Algo haces. Algo haces. Algo haces. Algo haces. Algo haces. Estoy tilted... Es que... La estoy cagando yo de unas maneras impresionantes. Esto es culpa mía, pero es porque estoy tilteado. Esto es como el puto olor. La puta resiliencia. Como se nota la puta resiliencia. Y una vez me ha tocado la polla tanto el juego que... Que estoy y que no estoy, es como... Que te follen, ¿sabes? Algo haces. ¿Qué es el plan? ¿Quién necesita? Vale. Vale, nada. Subete aquí, quédate aquí, anda. Espera aquí arriba. Vale. Eh... 5... D... 3... A... Clic... Matamos... F5... Bueno... Lo hacemos... F5... Vamos a esperar a que estos den la vuelta... Porque el que me pilla no es este, ¿o sí? Ah, no, sí, el que me pilla es ese. Esa puta puta. No jodas que es ese. No sé. Ah... McCoy, te necesito entonces. Acta o se siente. ¿Vamos a continuar? ¿Quédate aquí? ¿Quédate aquí? Bueno... Bien. ¿Qué? ¿Cómo se ha rayado ahí el perro? No... Entendido. Voy a decir eso, gracias. Aquí. Vale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... ¿Este hasta dónde está viendo? Aquí, este está... Este nos está viendo aquí. Vale. Entonces esperemos... Pero tira el cadáver. Vamos a... Venir con Cooper hasta aquí. ¿Vale? Hasta aquí. La estrategia la tengo clara ahora mismo. No se me ocurre con Cooper hasta aquí. No se me ocurre con Cooper hasta aquí. ¿A ti te está viendo alguien? Sí, el imbécil es este. Vale. Vale. ¿Qué onda? Espera. Se me acaba de ocurrir una otra idea. A lo mejor. Voy a pasar de estos, de momento. Vale. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Tú te vas a cargar a este. El problema es que si me cargo a esos... Buah. Vamos a ver primero el... Mi idea es cargarme a estos y a este. No sé en algún momento que... No sé en algún momento que... Sería como aquí cuando podría cargarme. Vale, no. Espera. Vale. Puedo hacer así. El gas es perfectamente seguro. Vale. ¿Vamos a guardar? Vamos a hacer. ¿Qué tal? ¡Qué co-! Me gusta la mierda aquí. Ah, claro. Es que no llega el gas hasta ahí. ¿Alguien se llama a un doctor? Mmm... Estamos en la mierda igual. Oh, bueno. Cuidado y aprendo. En mi camino. No puedo entrar. Oh, vamos. Un segundo. Vale. Espera un momento porque a lo mejor podemos cambiar el plan. De hecho, lo podemos cambiar completamente. Vale. Vas a cambiar completamente el plan. Ven aquí. Tú hasta donde estás bien. ¡Ey! ¿Qué? Vale. De hecho, creo que puedo hacerlo entonces de esta manera. Vale. ¿Qué? A la que estos se den la vuelta... A la que estos se den la vuelta... No. A la que estos se den la vuelta, no. Mi idea es... Me cuelo aquí. Me cargo a este con el... Con el cuchillo. ¿Vale? Vamos a seguir. Continuar. Hmm... Ahora, a la que este se den la vuelta... ¿Estás bien? No, claro. Pero este me va a pillar. Llega la base de operaciones. Joder, estamos en las mismas. Eh... Vale. A no ser que haga... Me acaba de ocurrir hacer... Así. No me interesa... No me interesa. Ahora, ahora... Vamos a ver... Tengo la mano... ¡Vale! ¿Tienes algo? Ahí. No me preocuparía... Solo... Solo por mi mente. Supongo que nunca voy a trabajar con esto de nuevo. Vale, vamos a hacer esto. Hacemos así. Este ahí. Y necesito que tú vengas. Vale. Ejecutar. Vale. Ejecutar. Vale. Que vayas ahí. Vale. Que vayas ahí. A ver... ¡Nierda! Guardé la partida después de cargar ma... Puto retraso que tengo... Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Vale. Ya sé cómo lo vamos a hacer. De P a P aparte. Lo tengo finiquitado aquí. Ok, entonces. Que te vengas aquí, Coen. Vale. Ahí. Vale. 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 Ahí. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser. Vale. Ahí. Perfecto. Vale. 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 Y ahora que estamos así, lo que vamos a hacer va a ser. Tú. Subnormal. A ver si por una vez lo haces bien. Vas a lanzar esto. Tú vas a lanzar esto. Lo tuyo, de hecho, de momento lo voy a quitar. Porque prefiero lanzarlo después de que estén distraídos. Me han detectado. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cómo puedo hacer esto bien? La parte esta la tenemos. Lo que me falla es... Tengo que distraerlos con el gato. ¿Qué? ¿Por qué están todos seleccionados y yo solo cogía...? ¡Hostia! Ese error del juego me ha flipado. ¿Morirme así? Me ha encantado. A ver. Venimos aquí. Entramos aquí. Venga, va. Cooper, por Dios. Hazlo bien por una vez en tu puta vida. Vale. Venimos aquí, aquí, aquí. Guardamos. Vamos a ir guardando, haciendo paso a paso. Imagina ser un asesino. ¿Qué es esto? Vale. Le damos para adelante. Os dais la vuelta. Vale. Venimos hasta aquí. Volvemos hasta aquí. Vamos hasta aquí. Y le damos al F5. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser... Ejecutamos esto. Tú vas a distraer a estos. Tú vas a lanzar esto. Y tú vas a venir a cargarte a esto. Ahí está. Vale. Vale. Es que me cago hasta en su puta madre. No... Hmm... No. No es.... ¡Vamos! Ven, vamos. También soy gilipollas. Vale... No tengo... Supongo que nunca funcionaré, pero lo haré de nuevo. Vale. Vamos a hacerlo de otra manera. A ver si me sale de otra manera mejor. Primero... Vamos pa'lante. Vale, pa'lante, 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 pa'lante. Bien. Perfecto. F aquí. Quiero que lo mantenga. Quiero que lo mantenga. Quiero que lo mantenga, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ...me ha costado, eh. Me ha costado. Me ha costado. Me ha costado, eh. Vamos a matar a todos y luego escapamos del barco. Porque si no... Estás aquí. Haciendo un movimiento. De hecho, tú vente aquí. A ver, tú puedes bajar por aquí, ¿verdad? ¿Ves esta caja para qué me sirve? A ver. Oh, no jodas. ¿Me cargo al casaco? De una. Buah, del tiri. De una. Buah, del tiri. Vale. Salta aquí. Buah, no me jodas que lo tenemos ya casi. Prácticamente, entonces. ¿Esto lo matamos con McCoy? Desde aquí, prácticamente. Vale, sí. Así que nada. Bueno, bueno. ¿Dónde me quedan estos dos imbéciles? Y este. Que este creo que no mira para allá. No, ¿ves? Veas que a David se ha dado el tiempo. Solo un poco de blanco. A ver si el otro sube. Si consigo que el otro suba, ya está. Lo cargo, pero para eso necesito que suba. Y hemos completado todo. Prende fuego a la reina, coge una antorcha. Eso no va a haber fallo. A ver, también me los puedo cargar así, ya está. Sabes. No sé. No sé. No sé. Con el dos tengo tiro a este. Ok, entonces. A ver, vamos a probar hacer esto. No sé. Ya está. Arreglado. Qué gustoso, joder. Héctor, mi pana. Makoi, vente para acá. Vente para acá. Tú vente para acá también. Héctor, mi pana. Vi una antorcha de estas. Vale. Y... Al puto barco, lánzala. Vente para acá. ¡Qué gustazo, por fin! ¡Oh, lo que me ha costado, chavales! ¡Lo que me ha costado! Estoy muy feliz ahora mismo. ¿Qué hora es? Las dos y media. Creo que antes me tocaron en la puerta. Pero bueno. Vale. Bajamos. Y todos para el barco. Creo que están entrando todos, ¿no? ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? ¿Qué? ¡Ah, que este tío también está! Que también tengo que manejar a este pavo. Vete a la mierda. Pues este no hace nada. Vamos a ir a un barco. ¡Vamos! 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 Como todos lo hicimos. ¡Vamos! 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 Hay superficies que hagan ruido. ¡Mato a todo el mundo! ¡Salvo a los civiles! No quiero... Este lo podría haber completado, ¿eh? Encontro todos los cuerpos en el gusto. Casas, bla, bla, bla. Esta es fácil de hacer. Esta es muy chunga. Mi muerte, por favor, salvo en el caso. Hostia. Bueno, mira. Eh... Esto me la suda porque... No sé ni cuánto tarda. En total, ¿cuánto? Una hora y media. ¡Ah, por Dios! ¡Qué osco! Te conto a un hombre misterioso que se presenta como el varón. Tus acciones han captado el interés de sus clientes, para cuyo entretenimiento te ofrece la necesidad de percibir en desafíos exclusivos. Vuelve a escenarios antiguos para completar desafíos únicos con nuevos objetivos de misión. El varón pondrá a prueba tu destreza en el juego y a veces retocará la mecánica habitual de forma sin sospechada. Es decir, que puedo hacer desafíos ahora. Mierda, le he dado sin querer. En total, en rápida de la mano, un auto en la rueda dice... Me han dicho que tu reciente visita al rancho de O'Hara fue espectacular, pero si te interesa allí te espero un nuevo desafío. Te das la vuelta para agarrar al mensajero, pero ya ha desaparecido entre la multitud. Eh, a ver, esto no lo vamos a hacer. Le di si... Yo lo quería leer. Pero vamos a ver cómo es y ya está. Una vez acabamos el juego, y si tal, nos ponemos con desafíos. Pero ahora mismo... Ah, estrés y noche. Una memoria trágica. No puedo dar tu determinación. Bienvenido al rancho de O'Hara. Bienvenido de vuelta al rancho de O'Hara. Cuatro víctimas esperan su fin inevitable. Pero... No solo cualquier método de matrimonio lo hará. Mis clientes quieren ver espectáculo. Crotando boulders, blazing fuego. Tus herramientas son limitadas, Pero extremadamente no es tan mal. No es tan mal. Bueno, a ver... Tengo que cargarme a todos, incluso los de cargar de forma bonita. Bueno, vale Ah, y tengo a Isabel Bueno Ni tan mal, pero ahora no me importa Eh... ¿Dónde podemos salir? Menú principal Si, no, no quiero que se me guarde esto Esto me da igual, ¿sabéis? Es decir, a mí lo que me interesa es continuar ¿Dónde estamos? ¡Me cago en la...! Ah, vale, no Coño, si es la misión Pensé que de vuelta a Nueva Orleans El grupo encuentra la ciudad en un estado muy distinto Aún así, Cooper sigue decidido a llevar a cabo su misión Vale Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Y en el próximo Nos vamos a Nueva Orleans Joder Qué gustazo da acabarse una misión en este juego Después de lo que te frustre Chao, chao